Una cosa es que hay tipo de palabras que entiendes más y bueno, un poco la vida también se adaptas mejor y entiendes cosas mejor. Muy buenos chicos, muy buenos. Te ayudan mucho, tienen mucha experiencia, tienen muchos años en la NBA y la verdad que ayudan mucho. Es un tipo que habla mucho y que te quiere explicar, que necesitas que hablar en el partido y que como hay que ayudar. Tiene mucha experiencia, jugado cuando 18, 19 años en la NBA y bueno, hay muy buenos consejos de él. Sí, la verdad que sí, que bueno, han fichado bastante buenos jugadores y bueno, el equipo quiere ganar el anillo y por eso van. No, no solo yo, todos los jugadores, si alguien mete el triple, alguien hace fracciones. No, han pensado un poco como tipo broma, pero bueno, ahora lo están haciendo cada partido casi.